Nos encontramos con Reinaldo Fuentes, quien es expendedor de aceites o de lubricantes para los vehículos. ¿En qué le ha afectado el incremento monetario a los artículos de lubricantes para los vehículos? Bueno, más o menos así que subió los precios. Ha habido escasez de aceite y un problema conseguir los productos. Pero hay limitaciones de parte de PDVSA para los expendedores. Más o menos de PDVSA no tanto, sino los demás distribuidores como Ultralook, Incaoy, que más o menos así tienen pocos productos y no le venden a clientes nuevos. ¿Y qué ha afectado las ganancias últimamente para estos artículos? Bueno, las ganancias son pocas, pero hay que comprarlas para tener al cliente y seguir vendiendo. ¿Qué llamado le hace a cualquier cuerpo competente para que subsane esta situación? Bueno, que igualito sí, 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 se aumenta que lo saquen a la calle para vender a los negociantes, a los vendedores, que sigan sacándolo pero que haya productos. No se ve aceite por ningún lado. ¿Qué aceite no se consigue? El de caja no se consigue, el transfluido, el 50, el 20, el 50, el 15, el 40. Todo está desaparecido. ¿A qué se debe eso? No sé, no sé, porque eso lo maneja el Estado y no sé. ¿Qué llamado le hace a cualquier cuerpo competente para que solvente esta situación? Bueno, que haya producción y que haya suficiente aceite para cubrir la demanda. Hay mucha demanda, pero no hay aceite. ¿Qué tiempo tiene que el aceite está en casa? Uy, ya tiene tiempo, como tres, cuatro, cinco meses atrás. ¿En qué le ha afectado el incremento monetario en el negocio, este aumento? Bueno, que no hay que vender y uno se come los ríos. ¿Cómo son las ganancias? Estamos a pérdida, a pérdida, porque no hay producción y si no hay producto no se puede vender. Bien, nos encontramos también con los transportistas que también han sido afectados por el incremento monetario de los lubricantes para los vehículos. Vamos a conversar con Luis Rondón, quien también forma parte de una línea de transporte público. ¿Cómo le ha afectado el aumento de los lubricantes para los vehículos? Mire, el aumento de los lubricantes, no solamente de los lubricantes, de todos los accesorios de los vehículos, del transporte colectivo, han subido un 100%, diría yo. Quizás a lo mejor me estoy quedando por detrás en lo que estoy manifestando del aumento. Porque prácticamente, si vamos a comprar una paila de aceite, son mil bolívares una paila de aceite. El litro de aceite para una caja hidromática cuesta 88 bolívares. Y esto es demasiado. Y ningún organismo del gobierno, no sé si es que ellos no tienen vehículos, que no se han paseado por esto, y esto no tiene supervisión de nadie. Ahora, ¿a qué se debe que se haya presentado esta situación, según su criterio? Bueno, la inflación es demasiado. La carencia también puede ser. Porque prácticamente, aquí lo que tenemos es un desbarajuste sobre el terreno. Ya el pasaje no nos alcanza a nosotros para mantener una unidad de esta. Esta es la situación que se está viviendo en función al incremento monetario de los lubricantes. Donde los transportistas se quejan, se quejan los expendedores. Donde piden a los cuerpos competentes que le den una pronta solución a esta situación. Desde Cumaná, Estado Sucre y para Plus Televisión, Santiago Morales. Morales.